Música Bueno, un año distinto y sobre todo trabajar con los más pequeñitos de la escolaridad, ¿no? Realmente demanda un esfuerzo muy grande de parte de ustedes, de los docentes. Sí, la verdad es que sí, el nuevo desafío que nos toca hoy es volver a la presencialidad en los jardines tradicionales y en los cuales hay algunos que vamos a empezar a trabajar que son 3, 4 y 5, pero bueno, estamos trabajando para que esto sea un lugar de cuidado y hemos visto también volver a su encuentro con los compañeros de otro lugar, pero bueno, vamos a venir todo un desafío que nos toca hoy. Es importante y fundamental, creo que ustedes lo han remarcado en hoy en la reunión, la capacitación que se han realizado los docentes. Sí, a partir de este protocolo ministerial que nos planteamos en la provincia de Córdoba, todos los docentes han tenido una capacitación en el 17 y el 18 de febrero. Este docentes es un protocolo, hay algunas medidas voluntarias en las cuales deben la escuela de la voluntad para el desarrollo de la presencialidad y la conformación de los estudiantes. Imagínense, nosotros tenemos cadenas de tres en las cuales también tenemos que hacer turistas, porque tenemos 20 años en la sala, pero bueno, va a ser todo un desafío en esto de que tenemos que incorporar la autonomía en los niños, en la disposición de estos hábitos de higiene, de sanidad, en el lavado de manos, el uso de barbico, el distanciamiento, y eso todo interpretado por las emociones, porque nosotros en el nivel inicial estamos acostumbrados a abrazarnos, a saludarlos con un beso, bueno, y toda esta cuestión es que ahora, a raíz de ver esas clases y estas nuevas medidas sanitarias, bueno, tenemos que ver esos saludos, por ejemplo, que son muy significativos en el nivel, de qué manera posible lo podemos hacer. pero estamos trabajando ya desde el 17 de febrero en los docentes, se hicieron cargos de escuela, y también esto de, así como se trabaja articuladamente entre las familias, y los docentes y los adultos. Muchas gracias, doctorado. Gracias, doctorado.